...en el Día del Periodista Deportivo, y bueno, quien fue también parte, integrante en ese lindo grupo, en esas lindas mesas. Quiero hacerme llegar un abrazo muy grande a ustedes, que lo hacen también, a Luisito, a México, a todo el grupo que trabaja para con ustedes en esa linda radio. Hola Oscar Blanco, ¿cómo estás? Es un gran gusto estar en contacto, hemos estado durante el fin de semana, por supuesto, charlando. En primer lugar, bueno, gracias por los saludos, sobre todo para Américo González, ¿no? Pero, Oscar, ¿cómo has vivido este nuevo encuentro, Oscar Chato Blanco? ¿Cómo lo has pasado aquí en Relicó? No, brillante, brillante. Aparte, un combo total, porque encontrarme con viejos amigos y compartir con todo mi grupo familiar, porque estar con mis dos hijos, con los nietos, para mí fue algo muy, muy, muy lindo. Pero, ya la noche del sábado, previo al partido, que, bueno, me sorprenden que en un momento yo no pensaba el recibimiento de esas delegaciones. Y luego, tan lindo la noche del sábado por la noche, la cena, con reconocimientos muy válidos a la familia Álvarez, a la familia Tazo. Y, bueno, también para un gran jugador que dejó el nombre deportivo de Relicó muy bien, en donde tuvo que participar, hablar de Darío Alfoncio. Lo brillante también, toda la organización, brillante lo tuyo, la transmisión, lo que fue de todo. No hubo errores. Pero un logro que lo vi trabajar, y antes de partir hacia Bahía Blanca, estaba un grupo de damas, y en mi último mensaje, yo les comenté y les dije, y creo que es real. Lo mío fue un accidente, pero sin el apoyo de los padres, sin el apoyo de ese grupo de su comisión de basque, sin ellos, créanme y se lo digo de corazón, que yo no hubiese sido nadie. Solamente eso, vuelvo a decir, un accidente de la vida que me puso al frente, y bueno, posiblemente en pequeña o mediana forma fui volcando los conocimientos míos a cada uno de los pequeños. Pero siempre hubo un apoyo constante, constante de toda la gente de Esportivo Relicó. Y bueno, ellos fueron producto de que Esportivo Relicó se conociera en toda la República Argentina. Ellos fueron los gestores. Dicen, yo sembré la semilla. No, no, no. Yo puse algo. Pero ustedes le pusieron el verdadero fertilizante para que eso sea tan lindo el logro. Pero 600 chicos que un club haya concentrado, no creo, en la República Argentina. Orgullo para ustedes que son parte de lo que han hecho. Te vi trabajar a vos, a tu esposa, pero algo hermosísimo. Sí, y además en lo personal fui uno de los que menos laboró. Hubo gente que laboró, pero la verdad que muchísimo para este encuentro. Pero Chato, una cosita nada más, porque vos sabés muchísimo de básquet. Qué jugador que fue Ariel Poncio, ¿no? Está muy bueno el homenaje que se le hizo en esta fiesta del básquet. Porque realmente no sé si dimensionamos, sobre todo para aquellos tiempos, a lo que llegó un jugador de Esportivo Relicó con respecto al básquetbol a nivel nacional, ¿no? Totalmente. Sí, Ariel Poncio fue una persona que se destacó. Pero como yo dije en un momento de la charla, de la presentación, y si hoy lo están escuchando los chicos, si hoy lo están escuchando los técnicos, permítanme dejar un consejo y un mensaje. Ariel Poncio fue un jugador que había que echarlo de la cancha. Estaba todo el día con la pelota, todo el día con... Bueno, y eso es producto, yo se lo dije en un momento a los chicos de Esportivo Relicó, chicos, no se crean que los partidos se ganan los sábados. Los partidos se ganan el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, trabajando en el gimnasio. Hoy equipos de la NBA hacen fundamentos, hacen fundamentos, saber picar, manejar, hacer pases. Hoy con el trabajo se logra, se llega muy alto. Lógicamente con una frente a una compu, o no, no, no vas a ser gran jugador. Podés mirar todas las películas que quieras, pero si en el gimnasio no trabajás, no vas a tener logros. Por eso nosotros le volcábamos muchas, muchas horas. Vos lo sabés, ustedes lo saben, necesito saber todo el grupo que trabajábamos muchas horas para luego ir al sábado y sí, hacer unas buenas actuaciones o medianas actuaciones. Pero eso es importante, el trabajo. Y Ariel Poncio fue uno de los chicos que trabajó muchísimo en el gimnasio. Cuidado, no me incluyo, no me incluyo, te lo pido por favor, humildemente te lo digo. Tuvo muy buenos técnicos, muy buenos técnicos. Y bueno, y lo llevó a estar donde está. O sea, estuvo en la selección de la provincia de La Pampa, jugó liga profesional. Entonces, ahí está. Y yo creo que muy bien el aplauso del Club Esportivo Realicó, ese reconocimiento a Ariel Poncio por lo mucho que hizo y por lo muy bien que dejó el prestigio de Esportivo Realicó. Oscar, como siempre, es un gran gusto haberte visto, haber charlado con vos, haber visto a tu familia, a Darío, a Verónica, a tus nietos, a tu mujer. Bueno, la verdad que fue un lindo momento el sábado durante todas las jornadas, muy temprano, con la gran cantidad de delegaciones, que haya llegado River también. Es muy difícil que llegue un club como River a un encuentro de básquet en el interior del país porque son requeridos en distintos lugares del país las delegaciones de River. Bueno, y tantos otros clubes que han llegado. La verdad que fue un muy lindo encuentro y haber vivido además la emotividad de la noche del sábado también fue inolvidable, ¿no? Yo le decía a la gente de River, el día viernes ya comenzamos muy temprano los festejos, el día viernes tenemos una cena. Yo le dije mañana, permíteme que lo ponga entre comillas, pero bueno, el pueblo de Realicó lo va a recibir porque la calidez que tiene Realicó es impresionante. Y ayer cuando ya me despedía de ellos, me decían cuánta razón y qué bien que nos hemos sentido. Han disfrutado, no el partido, el partido, te digo, fue una excusa, pero lo que vivieron ellos, lo que ustedes les regalaron a esta gente y a todas las delegaciones porque Valencia del Norte es la segunda vez que va y ayer me decían, qué bien, qué bien, cómo nos venimos tan lindos, que esto fue hermoso. Entonces, esto es producto, como lo dije también en un momento, Germán Ordoñez, qué lío que hiciste, qué lío que hiciste acompañado de ustedes, padre. Y bueno, a ustedes, también como decía ayer por la mañana con Américo, ustedes tienen un medio de comunicación muy importante y supieron transmitir todo este tipo de cosas. Gracias a ustedes, gracias a la radio y un feliz día del día del periodista deportivo. Bueno, acá Ariel Poncio está escuchando y dice que se está subiendo ya al colectivo rumbo a Mar del Plata. Te dejo un abrazo muy grande a todos, dejo un abrazo a todos los organizadores del encuentro, sobre todo a vos, y te dice que le debes un asado para todos los viejos del básquet, dice Ariel Poncio, ¿eh? Sí, tienes razón. Perdí un asado, tienes razón, sí. Muchísimas gracias. Ariel, si estás escuchando, sabés bien, no sé si soy transmisor o llego, pero sabés bien mucho el afecto que tengo a tu persona. Me hiciste renegar cuando eras muy chico y me regalaste cosas muy lindas, como gran amigo, al igual que Sonia. Verdadamente dos tremendas personas y Ariel Poncio fue muy, pero muy merecedor y lo digo y lo he compartido totalmente con sorpresas y todo eso. Les comento algo, algo muy íntimo, lo que pasó con Ariel durante la mañana, porque él me decía, yo sí, yo soy muy emotivo, él me decía, Oscar, no te quiero ver llorar. Y yo en un momento le digo, Ariel, a ver si llorás esta noche vos. Él no me imaginaba esto. Y después reconoció que había su homenaje y el reconocimiento a su persona. Pero muy merecido homenaje a Ariel Poncio. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias, Ariel. Gracias al pueblo de Realicó. Gracias, Esportivo Realicó. Muy amable y feliz día. Bueno, muchas gracias, Chato. Te mandamos un abrazo grande. Acá te mando un abrazo grande también a Mery González. Oscar Chato Blanco es de Bahía Blanca. Qué lindo estar dialogando con él. Porque recordemos que, bueno, siempre lo decimos cuando hablamos con él, ¿no? Es uno de los, digamos, hacedores del básquet, si bien no el... Gracias, Chato.